Últimas noticias de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando con la salud de Hillary Clinton? Por favor, dejen sus comentarios. Amigos, sean cordialmente bienvenidos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Como todos los días, hoy les traemos un importante reporte informativo, no solo para los estadounidenses, sino para el resto del planeta, porque recordemos que lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Pues bien, amigos, hoy les hablaremos sobre una información que está en el tapete en estos momentos y que ha generado comentarios en redes sociales y cierta polémica. Y se trata de la salud de Hillary Clinton, la ex primera dama y ex candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Recordemos que ella ha mantenido un muy bajo perfil durante gran parte de este año y del año pasado. Sin embargo, reapareció recientemente en un programa de entrevistas. Pero junto a su reaparición en las pantallas, también llegó otra reaparición, la de su tos, que como todos sabemos, la ha venido atormentando incluso desde el año 2016, cuando era candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Se trató, amigos, de la aparición de Hillary Clinton en un programa de entrevistas, el programa de Rachel Maddow en el que tuvo una interrupción de algunos segundos, de una fuerte tos, que de hecho hizo que la producción del programa interrumpiera su imagen y colocara la imagen de un libro que está promocionando en estos momentos. Y de hecho, al final de esta entrevista, quitaron su imagen y a duras penas pareció que ella se despidió con un gracias, con un thank you, pero lo hizo con una voz muy ronca y algo afectada. Lo que ha generado la especulación de muchísimas personas, sobre todo en las redes sociales, quienes se están preguntando qué es lo que pasa con la salud de Hillary Clinton. Y con esta tos tan recurrente que se le ha visto públicamente desde el año 2016, cuando ella era candidata a la presidencia. De hecho, en esa oportunidad recordemos, amigos, que parte del equipo de campaña había señalado que tuvo una afección en los pulmones, que de hecho tuvo un tratamiento con antibióticos, porque si podemos recordar lo que ocurrió en aquel momento, ella tuvo una interrupción en pleno acto de campaña y tuvieron que retirarla del lugar porque tuvo un ataque de tos que no la dejó continuar con un discurso que estaba pronunciando. Pues bien, en esta oportunidad pareciera que esta tos está todavía permanente allí con Hillary Clinton y hasta ahora, amigos, no se ha señalado que es lo que ocurre en realidad con su salud. Bien, amigos, de esta manera llegamos al final de este reporte informativo. No olviden dejar sus comentarios sobre esta y otras noticias. Hasta una próxima oportunidad.